Un balón de fútbol, me encantaría volar, en busca de la felicidad, de Pursuit of Happiness. Apple, Cadaqués, muchísimos, más de los que me merezco, Didac Lee y todos aquellos que lo intentan, con Steve Jobs. ¿Qué le quedó por hacer? Cada día intento hacer algo que me asuste. No tener un talento especial, pero intentar aprender de la gente que tiene talento. Inquieto, imprudente, incansable. Niño, totalmente. Hay que vivir a muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!